Este negocio está destinado al fracaso. La teoría de la vida está en invertir, no en comerse lo invertido. Prácticamente y desde tiempos inmemoriales hemos estado viviendo a través de las apariencias. Somos sencillamente una apariencia y los negocios que creamos deben ser apariencias por sí solas y como apariencias se deben mantener. Me explico. Una persona no puede crear una empresa y pensar que a los tres meses puede sacar toda su inversión y que éste se mantendrá. Es como sacarle los huesos a un cuerpo humano y pretender que va a poder seguir caminando. Ni siquiera hay una forma tangible y lógica de hacer eso. Es decir, que todas las inversiones que hagas en cripto, en amor, en la vida, en cualquier empresa, no esperes sacarla. Puede que incluso saques mucho más. Pero las posibilidades de que saques más de tu rendimiento y que puedas acrecentar tu patrimonio solo dependen de que no quieras comerte los ingresos. De que te amarres la necesidad de gasto constantemente y que evites cualquier tipo de efectos suntuosos sobre la vida. Es decir, no puedes por nada del mundo gastar nada de lo que has ganado. Tienes que reinvertirlo una y otra vez. Gastar en tus necesidades básicas únicamente. No pensar ni pretender que un gasto tuyo suntuoso hace parte de una inversión para tu empresa. Las inversiones que de verdad necesita la empresa las irá pidiendo ella misma o tus colaboradores. Nada que parezca una corazonada es una buena idea para una empresa. Así pues, las mejores criptos son en las que tú inviertas constantemente y que pienses vivir de los dividendos. Es decir, no pienses en tal cosa como invertir una vez, multiplicar, volver a invertir otra vez y volver a multiplicar. Tal cosa no existe. Por lo menos no para todo el mundo. Hay casos excepcionales. Pero son bastante excepcionales, tan excepcionales casi como ganarse la lotería. Entonces, si quieres invertir en algo, tienes que hacerlo constantemente, más de una vez e incluso presumiblemente hasta el final. No invertir aquí y después invertir allá, sino siempre manteniendo tu inversión en un solo sitio. O en un número de sitios específico. Jamás pensando que invertir en mil monedas distintas va a traerte mil resultados iguales. Otra pregunta, ¿por qué las mujeres son así? Esta pregunta es más difícil aún porque no sé de mujeres. Tal vez sea un poquito de hombres porque soy uno y porque me han criado así. Sin embargo, lo veo de la siguiente manera. Un ser que se tiene que levantar a las tres de la mañana para hacer todo lo posible para que a sus dependientes emocionales o a sus hijos y a su esposo no se les haga tarde. Para hacer esa especie de despertador con todos ellos, es un ser especial, excepcional. Además, si este ser tiene que estar pendiente de todas y cada una de las cosas que tiene que hacer. Si tiene que pasar más de tres horas en el baño con un ritual de belleza constante, que así las mujeres digan que no son vanidosas. Tal ritual existe, es algo bastante complicado. Es así pues que tales seres humanos han dotado de belleza al mundo y todo lo que se puede ver en todas las direcciones es parte de ellas. Si de los hombres dependiera, simplemente habría algunas rocas debajo de un árbol y todo eso sería la casa y el sustento. Siempre han sido las mujeres las que nos han impulsado a querer más y a crecer más, a buscar más. Son como una especie de computador que constantemente está mejorando su cantidad de RAM, la cantidad de respuesta y la cantidad de tareas que puede realizar. Es algo muy difícil de entender para los hombres y por eso ríos de tinta van a seguir corriendo antes de que siquiera alguien pueda dar en el clavo de que es una mujer. Pero una mujer es todo y más. Entonces, ¿por qué las mujeres son así? Las mujeres son así no porque les toque. Simplemente son una entidad que además de saber lo que es la comunicación y de saber hacerse entender en más de un 50% con otros seres, puede llegar a llevar eso a límites insospechados. Puede hacerse comprender de miles de maneras distintas, con comunicación verbal, no verbal, incluso de maneras que aún la ciencia no ha logrado interpretar. No es esto un fanservice. De hecho, creo que no hay muchas mujeres en el canal y tal vez no me han pagado por decir esto. Pero lo que sí quiero decirles es que no hay por qué estudiarlas, ni por qué comprenderlas. Porque es incomprensible para un hombre llegar a saber que hay una entidad que como una máquina se va reinventando todos los días. Y que ese ritual de belleza que hace constantemente, hace que al pasar a muchos hombres inspire. Y no amorosamente, no de manera romántica. Es de miles de maneras distintas. No existen rascacielos, no existen diseños de automóviles de lujo. No existe absolutamente nada que no haya sido inspirado por una silueta femenina. Y no es por el volumen, no es por lo voluptuosas que puedan llegar a ser. Porque incluso si tuvieran antenas, escamas, si tuvieran de alguna manera alguna otra característica, si tuvieran hojas o si tuvieran miles de tentáculos o si fueran un ser totalmente incorpóreo como una nube, algo habría en ellas que definitivamente nos cautivaría. No solo a hombres, sino a las mujeres mismas. Nunca va a haber un homenaje suficiente para ellas. Y espero que con esto se diga lo que de mi parte, por poco, se pueda decir. Y que nadie más me pregunte nunca más qué son las mujeres. Porque no sé exactamente. Y creo que nunca nadie lo va a saber. Entonces, pues así las cosas. Se trata de no esperar nada de una mujer o de un hombre. Ni obsesionarse con uno o con otra. Porque invariablemente es flaca sobremanera toda humana previsión. Espero haberme hecho entender y, pues nada, tengo más preguntas, pero todas son, por ejemplo, aquí, ¿qué es una mujer? Creo que, no sé, no sé. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Y, pues nada, espero ahora al final de temporada y, pues, al inicio de la otra. Creo que van a traer a alguien más. Escuché que se llamaba Cosme Fulanito. Y la historia, pues, me desternilló de la risa a mí. No sé, fue muy agradable. ¿Hay más preguntas? No, pero no más preguntas. No, pero no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El héroe se puede transformar Las sombras te rodean, te tientan al abismo Y tu lado oscuro empieza a verse visto Pero en el fondo de tu alma un héroe sigue ahí Con su cuidad que te quiere consumir Tu corazón de padre no se puede corromper El amor por tus hijos te hará renacer Los padres son guerreros con corazón de oro Que luchan por sus hijos sin importar el costo Aunque a veces desvíen y tomen mal camino En el barrio, un héroe fue born Y un héroe de padre, un hombre de su vida Con un héroe de padre, un héroe de madre Que cae por su familia Con un héroe de madre, un héroe de padre Un héroe de padre que nunca había de la vie Pero en la vida hay desvíen La vida del camino se puede romper y el camino de la vida de la que se transforma en algo nuevo. Los shadows surrounden a ti, de la luz de la luz, y tu lado 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 de la luz. Difícil decisiones te llevarás a la paz, donde la justicia es venta y la paz. Y la paz se vuelve a la luz sin importancia, en la luz de la luz, y se vuelve a la luz del amor. But deep in your soul, a hero still remains Fighting against the government that wants to consume your pain Your father's heart cannot be corrupted The love for your children will make you corrupted Fathers are warriors with heart of love The fight for the children no matter the story behind Or sometimes they escape and take a wrong time The love of their offspring will make them jump The forex of heart will make them fall The forex of heart will make them fall The forex of heart will make them fall Y ya está. 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 Y ya está.